Estamos aquí en Matapalo de Santa Cruz porque hoy es un día de entregas, esta es una de las comunidades que estamos beneficiando con la iniciativa Juntos por Guanacaste. Juntos por Guanacaste es una iniciativa donde se creó un fondo solidario para favorecer a las familias de 31 comunidades de Guanacaste, especialmente de la costa guanacasteca, donde por cierre de la actividad comercial y turística hemos tenido también una gran afectación. El fondo solidario que se creó con esta iniciativa se va a inyectar de aportes que están haciendo las empresas, donantes privados, tanto nacionales como extranjeros. Juntos por Guanacaste es una iniciativa que une empresas locales y organizaciones locales con una amplia experiencia de trabajo socioeconómico en el Tantón. Puedo mencionar a la asociación CEPIA, la asociación Futuro Brillante, la asociación Abriendo Mentes, Conectando Corazones, empresas como Connect Ocean y Reserva Conchal y por supuesto que el Fondo Comunitario Guanacaste, que es la organización que se está utilizando como medio para la recaudación de fondos y donde se van a estar acreditando todos los fondos que se están recaudando y que se van a seguir recaudando. ¿Cómo puede ser usted parte de Juntos por Guanacaste? A nivel nacional puede donar a través del Fideicomiso Fondo Comunitario Guanacaste en una cuenta a nombre de la fiduciaria Finacio S.A. y en los Estados Unidos especialmente a través del link de Amigos of Costa Rica.